La Feria del Libro de Minería La Feria del Libro de Minería ¿Cuál es el día que termina la feria? Pues esperamos que sí venga mucha gente, ahorita sí ya se ve mucha gente, pues que aprovechen el último día de la feria. Debido a su gran aceptación, continuarán las jornadas juveniles, así como los diversos programas de lectura y la invitación a las bibliotecas públicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Guillermo López ¿De dónde vienes? De Hermosillo, Sonora ¿Y cómo te entraste desde allá hasta acá? ¿Cómo llegaste tan lejos? Bueno, es que me vine de intercambio y pues me tocó, me tocó estar aquí. ¿Intercambio de la escuela? Sí, de la Universidad de Sonora allá a la Autónoma de México, a UNAM. ¿Y los mandaron a la Feria del Libro? Pues casi sí, nos dijeron que no desperdiciéramos la oportunidad y que nos viéramos, pero yo vengo con mucho gusto igual. ¿Y qué te ha parecido la Feria del Libro? Muy bien, muy bien y la sede muy bonita también. ¿Cómo te enteraste de la Feria del Libro? Por internet. ¿Qué te está pareciendo? Bastante buena. ¿Has encontrado buenas ofertas o más o menos? Sí, buscándole la verdad porque en unos lados están carísimos, pero sí, bastante bien. ¿Cómo qué ofertas? Cuéntanos. Por ejemplo, estábamos viendo, es que a mí me gusta Drácula mucho, y estábamos viendo una versión y ya veo 600, ¡ah! Ya lo vemos otras versiones y pues sí, como 50 pesos. Y me parece bien que bajen los precios, pero algunos sí están carísimos. El Señor de las Moscas, Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes, varios. ¿Qué opinas de que hayan clausurado la Feria del Libro, bueno, que la vayan a clausurar en lunes y no en domingo como se acostumbra? Bueno, pues para mí fue bien porque, por ejemplo, yo vine ayer a ver una conferencia y no me dio tiempo de ver todos los libros. Y ahora dije, bueno, pues bueno, vengo el lunes, el último día, y ya ahorita como está tranquilo, lunes más relajado, a mí me agradó. La FILP, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Ingeniería, cuenta con el apoyo de importantes dependencias universitarias, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es el libro que más se vende actualmente aquí, no sabes? Ahorita son los infantiles, los clásicos. ¿Por qué? Pues ahorita como son los clásicos de oro, pues se llevan mucho de este tipo, son muy vendidos para los niños, les llama mucho la atención. ¿De qué precios más o menos estamos hablando? De los que están en descuento serían como de 30 pesos, así de 25 a 50 pesos, y los normales ya son de 180, 95, de ahí hacia arriba. Esta Feria del Libro contó con diferentes actividades culturales, tales como conferencias, mesas redondas, eventos musicales, presentaciones de libros, talleres de lectura para niños y adultos, exposiciones fotográficas y presentaciones de poesía. En esta ocasión, la Feria no solo amplió un día más sus actividades, sino que cerró este lunes 5 de marzo y no el domingo como es costumbre. Además, en las últimas tres horas ofrecieron una venta de clausura, en la que las editoriales ofrecieron grandes descuentos en sus libros. Exposiciones, ofertas, eventos, talleres, es todo lo que nos mostró la Feria del Libro Internacional número 33 aquí en el Palacio de Minería. Yo ya me llevo mi ejemplar y los invito a ustedes para que estén atentos y no se pierdan la próxima Feria del Libro Internacional. En las imágenes, Arturo Lailson, reportó para Sistema Informativo PART, Verónica Rodríguez.